Hola, hola, ¿cómo están? Quiero compartir con ustedes una invitación que como equipo de Haga Luste Mismo nos tiene muy entusiasmados. Sabemos que este canal lo ve mucha gente en distintos países y es por eso que vamos a hacer un viaje por distintos hogares de América Latina con nuestro equipo de expertos para ayudar a la gente a renovar sus casas y así generar un cambio positivo en sus vidas. Y es que la vida está llena de cambios. Amores que comienzan, amores que terminan, familias que crecen o simplemente nos toca empezar de cero en un nuevo hogar. Sea como sea, cuando las cosas cambian, las casas también. Ya saben, no se pierdan ningún capítulo de esta nueva serie en nuestro canal de YouTube. Cuando las cosas cambian, las casas también. Imperdible. ¡Gracias! ¡Gracias!